y muy importante por el momento que vive el país. Por nueva vez, por nueva vez, el presidente Danilo Medina figura como uno de los presidentes más populares, más populares, y voy a hablar de la región, voy a hablar de América, porque las comparaciones que tengo a mano son solo de América, por lo que no puedo hacer consideraciones de otra naturaleza. Pero esta entrega, esta encuesta que se llama Mitoski, pues ha evaluado este comportamiento. Ciertamente, en entregas anteriores, Danilo también ha aparecido como el presidente más popular. Lo extraordinario, lo extraordinario, la hazaña, es que realmente con esta son tres años consecutivos. Tres años consecutivos en los que aparece como el presidente más popular. En abril del 2013, Danilo, presidente más popular, 88%. Octubre 2014, Danilo, presidente más popular, 90%. Julio 2015, Danilo, presidente más popular, 89%. 89%. Cualquiera diría, bueno, está bajando bajo un punto. De 90 a 89. Pero, Danilo diría, subí, porque voy de 88 en el 2013 a 89. Es decir, que en términos promedio, la popularidad de Danilo se ha mantenido inalterable durante tres años consecutivos. señores, eso es sumamente importante, ya no solo en términos personal para un mandatario, ya no solo en términos personal para un político que busca un segundo mandato, sino también para un país. porque el país que tiene, ese que es el presidente más popular, es el presidente que ha tenido que emprender por primera vez en la historia dominicana un plan para regularizar el problema migratorio. y es el presidente que, por lo tanto, ha sido objeto, el Estado, y él como cabeza, de esas críticas. Y fíjense cuál es la valoración que tiene ese presidente. Lo que quiere decir que lo que ese presidente está haciendo, tiene, pues, el endoso, el endoso, prácticamente absoluto de el pueblo que gobierna. Eso es importantísimo. Muy importante. Entonces, Danilo Medina, le sigue a Danilo Medina, que tiene 89. El que más cerca a Danilo Medina está es Evo Morales, y tiene 75%. Después, en tercer lugar, está el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera. Tiene 63%. El presidente Correa, que ha sido el que más le ha preocupado eso, porque a quien Danilo desplazó en principio fue a él, aunque ya él está por debajo de otros presidentes, tiene un 61%. El presidente Daniel Ortega tiene un 57%. Y el presidente de Uruguay, Tavares Vázquez, tiene un 52%. Son ellos los mandatarios más populares. Pero el más popular, el que figura solo como el más popular, en primer lugar, se llama Danilo Medina Sánchez, el presidente de la República Dominicana. Creo que ese es un hecho importantísimo, como muy importante, y ahí lo hago con eso, es el hecho, en términos internacionales, de que la República Dominicana, a mediados del mes de agosto próximo, va a ser la sede, la sede de una reunión muy importante de los organismos electorales del mundo. Pero esos organismos electorales del mundo no vienen a una simple reunión en la República Dominicana. vienen a la República Dominicana a debatir temas importantes, por lo menos cuatro temas de mucha importancia, para el fortalecimiento de los procesos electorales. Pero no es que la República Dominicana es solo la sede de ese encuentro. No, es que la República Dominicana, actualmente, en la persona de Roberto Rosario, tiene la vicepresidencia de este organismo mundial de las entidades electorales, aquí se llaman juntas, en otros países tienen nombre distinto, vamos a hablar de los organismos electorales del mundo. Es el actual vicepresidente. Pero ustedes saben por qué es el actual vicepresidente mundial? Porque esa asociación no escoge a un presidente, sino que escoge a un vicepresidente. Entonces, el que es escogido vicepresidente, el que es escogido vicepresidente, dura un año como vicepresidente, y al segundo año es el presidente de la organización mundial. Es decir, que cuando se celebre la reunión de agosto en la República Dominicana, el 18 de agosto, pues, ese mismo día, con la inauguración de esa actividad, se juramenta al doctor Roberto Rosario Márquez como el presidente mundial de los organismos electorales. eso es un hecho muy importante, porque no solo es un logro de una institución dominicana, no solo es un reconocimiento a la Junta Central Electoral Dominicana por los progresos que ha experimentado en la organización de los procesos electorales y en sus responsabilidades con el registro civil, así como en sus otras actividades. Eso para el país también, señores. En el momento que estamos viviendo, tiene una gran importancia. Acuérdense que ese ha sido una de las entidades que ha sido objeto de ataque por parte de los enemigos de la República Dominicana. Y a esa entidad es que han pretendido algunos atribuirle la intención de desnacionalizar a personas. Entonces, este espaldarazo de los organismos mundiales electorales es realmente un mentis a toda esa propaganda negativa que se ha querido hacer. y es un apoyo que también llega en un momento sumamente oportuno. Son las 7.21 minutos. Hice varios comentarios en el Sol de la Mañana sobre el problema de la mosca del Mediterráneo y el gobierno ha estado haciendo un gran esfuerzo para para erradicarla, para combatirla. Dijimos lo que teníamos que decir y como yo no desarrollo campañas contra nadie, establezco una posición y no tengo que estar todos los días repitiendo lo mismo. En su momento dije lo que tenía que decir. Dije lo que tenía que decir. Ahora digo otras cosas. El presidente Danilo Medina aunque no se lo admita a nadie aunque no lo diga nunca nunca tendrá en su momento que corregir el error que él cometió. todos los hombres se equivocan los mandatarios y los presidentes también se equivocan y él nunca debió designar como ministro de agricultura a un empresario de ese sector a una persona con serios conflictos de intereses con el sector que maneja. nunca debió ser designado como ministro de agricultura nunca y el país se está pagando las consecuencias de eso. La mosca del Mediterráneo es una consecuencia de eso ¿por qué? porque en su momento quedó claro que se violaron los protocolos con las importaciones de algunos productos y que esa violación originó el problema que tenemos. ¿pero por qué estoy diciendo esto? para repetir lo que ya dije para repetir lo que yo dije no yo estoy hablando después que el país ha gastado casi 500 millones de pesos enfrentando la bendita mosca del Mediterráneo y el problema no le veo salida no le veo solución casi 500 millones de pesos nos ha salido el asuntito ese de la mosca del Mediterráneo que por cierto por cierto hay un producto que se llama espinozat que es el producto que se ha estado usando para combatir la mosca del Mediterráneo que el litro el litro le está saliendo al estado dominicano por 16 mil pesos le está saliendo el litro el litro de este producto que se llama espinozat 16 mil pesos cada botellita de esta le está saliendo la república dominicana casi 500 millones de pesos llevamos nosotros en ese asunto de la mosca del Mediterráneo cuando cito los 16 mil pesos de el espinozat sencillamente me estoy refiriendo a un valor yo no voy a entrar en cuestionamiento de otra naturaleza porque no soy un especialista del área y no quiero hablar tonterías escucho en conversaciones en lugares donde uno se encuentra con gente del sector que esa gente dice que estamos pagando muy caro ese producto y que esa gente dice que ese producto puede conseguirse a otros precios yo le voy a dar el beneficio de la duda le voy a dar el beneficio de la duda y voy a decir que tal vez si hay gente que me habla de que ese producto puede conseguirse a 7 mil o a 8 mil pesos y no a 16 mil pesos voy a pensar que el que está usando el ministerio tiene unos atributos especiales voy a pensar voy a dar beneficio no ese es especial ese tiene unos ese tiene unos componentes y tiene unos atributos especiales y por eso estamos dando 16 mil pesos por la botellita esta del espinoza y por eso llevamos casi 500 millones de pesos en eso pero bueno se presentó el problema y el problema se resuelve gastando dinero y el estado está gastando dinero porque no gastarlo es peor no gastarlo es peor pero lo grave del caso es que estamos gastando dinero para nada porque el problema también tiene que ver no solo con eso sino que así como hemos hecho diplomacia hemos hecho diplomacia para el problema migratorio así como nos hemos movido en distintos escenarios por el problema migratorio la solución de esta veda de la mosca del mediterráneo requiere de una diplomacia especializada a esa diplomacia especializada le llaman lobby es decir nosotros tenemos que hacer un lobby especial en Estados Unidos en distintas instancias para resolver el problema de la mosca del mediterráneo si no prepárense que cuando yo vuelva a hacer comentarios porque como ustedes son testigos no estoy en esto todos los días no tengo campaña tal vez en dos o tres meses cuando yo vuelvo a hablar del problema ya hemos gastado mil millones de pesos en el bendito problema y todavía vamos a mantener la vida porque la mosca del mediterráneo es la mosca del mediterráneo pero está ligada a otros problemas y es la respuesta a otros problemas también es la respuesta a otros problemas también ¿por qué? porque ¿por qué Estados Unidos ha sido tan duro con República Dominicana? ¿por qué? se presenta esta situación aparentemente aislada lo que hay que hacer con el país es ayudarlo a resolver ese problema con un país amigo ok vamos a mantener la vida por un tiempo y vamos a trabajar juntos en que tú resuelvas ese problema señores la postura de Estados Unidos no es esa mientras ese ministerio esté acéfalo mientras ahí no haya una persona confiable se mantendrá la vida de Estados Unidos incluso el Departamento de Estado se lo ha advertido en comunicaciones al gobierno mientras no exista una persona confiable allí se mantiene la veda de la mosca del Mediterráneo porque el que mintió el que mintió y le mintió a Estados Unidos incluso con relación a ese problema no es confiable para Estados Unidos y el gobierno lo sabe entonces caramba 500 millones de pesos en resolver un problema y resulta que vamos a tener que seguir embromando con la misma situación porque no nos van a levantar la veda por ahora ¿por qué? porque yo creo que la dureza tiene que ver en la respuesta a otra cosa esta posición de Estados Unidos viene después que se violaron se violaron importaciones de Rekasta cuando se impidieron que en el país ingresaran por lo menos dos contingentes de Rekasta eso tuvo su respuesta por parte de Estados Unidos su reacción por parte de Estados Unidos pero no fue que se impidieron que entraran dos contingentes de habichuelas de Rekasta es que Estados Unidos sabe que mientras se prohibieron esas dos esos dos contingentes de Rekasta por otra parte se permitió el ingreso de otras importaciones y entonces ahí hay un serio conflicto de intereses y eso nos está perjudicando y nos seguirá perjudicando y el dinero que se está invirtiendo a él no es del presidente ni es de él es del presupuesto es de un país con muchísimas precariedades que pudiera estar usando ese mismo dinero en el propio sector agropecuario resolviendo otros problemas y no se está usando y no se está usando pongo dos ejemplos porque el tiempo se me terminó miren que muestran la incapacidad la falta de liderazgo en ese sector en San Juan de la en 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 Moca en Moca el llamado gusano de la flota se comió 16 mil tareas de yuca 16 mil tareas de yuca se comió el llamado gusano de la flota en Moca que se hizo para enfrentar el gusano de la flota nada nada ni que evitando conflictos de intereses como el ministro vende los productos del gusano de la flota y otras empresas venden los productos de eso para que no se diga que se estaban comprando esos productos él prefirió no comprar a nadie y no enfrentar el problema no enfrentar el problema para que bueno no digan que yo estoy comprando un producto no lo que no tenía que hacer es comprárselo a usted ni comprárselo a una empresa vinculada o hacer una licitación pero tiene que comprar el producto y enfrentar ese problema no el gusano de la flota se comió 16 mil tareas de yuca en Moca pero asimismo en San Juan de la Maguana el llamado mosaico dorado se comió 60 mil tareas de habichuelas que se ha hecho nada nada es por eso que ustedes ven esta vergüenza búsquense en la encuesta Gallup hoy y no se preocupen por las instituciones que ustedes vean aquí que aparezcan más bajitas que en definitiva las que aparecen más bajitas aquí por lo menos están por lo menos sacan puntos preocúpense por las instituciones que ustedes no ven ahí en esa valoración que es que están en el suelo y como es posible que un presidente que ha estado metido en el campo y que le ha dedicado casi todo su tiempo de ocio al campo a la hora de valorar el trabajo del campo el trabajo del campo no aparezca ni siquiera con puntuación para ser calificado que deporte aparezca aquí con un 48% aparece deporte 48% aparece deporte fíjense a ver si el trabajo del campo aparece en algo ahora el responsable de eso es desde luego el que hizo una designación incorrecta ahí y el que hizo una designación incorrecta inapropiada ahí fue el presidente de la república cambio y fuera de la república del campo ¡Suscríbete al canal!